Esta próxima semana dará inicio la Zafra 2019-2020, donde se prevé una reducción de 10 millones de dólares en comparación con la Zafra 2018. El inicio oficial de la Zafra es la próxima semana, el 11 o 12, lunes o martes, debería estar empezando la Zafra en el Ingenio Monterrosa, que es el primer ingenio que va a tener Zafra Azúcar este año. Posteriormente seguirá el Ingenio San Antonio, que sería el final de la próxima semana. Y después los demás ingenios de Nicaragua, pues hasta estar en la última semana de noviembre ya con los cuatro ingenios en Zafra. Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, expresó que se mantendrán los puestos de trabajo, los que significan 35.000 empleados. Eso, tenemos una Zafra que estimamos va a tener un empleo total de 35.000 personas, como ha sido la costumbre, y deberíamos estar arrancando ahorita en noviembre y terminamos en el mes de mayo con una producción que probablemente va a ser unos 250.000 a 300.000 quintales menos que la producción del año pasado. ¿Este es un rubro en donde no se pierde el empleo? ¿Cómo han hecho para sostenerlo? No hemos perdido empleo, más bien mantenemos el empleo porque la industria ha estado creciendo y la demanda se ha mantenido. El consumo interno de azúcar en Nicaragua ha crecido aproximadamente un 1%, todavía estamos por debajo del crecimiento que habíamos llegado desde el inicio de la crisis, pero fue un año positivo porque empezamos a crecer después de que habíamos dejado de crecer. Nosotros habíamos llegado a un consumo interno de 6.200.000 quintales y hace dos años bajamos a 5.600.000 quintales. Ya para este año creemos que vamos a cerrar en 5.800.000 quintales, que es un poquito de crecimiento. Noticias 12, Teresa Reyes.